Hola, ¿cómo están? Soy Edgar Lovera de Educativo. Me gusta mucho la historia, me encanta leer sobre temas nacionales, me gusta mucho nuestra música folclórica, nuestro cancionero, también el tango. Y en este momento voy a hacer mención a un tema de un autor cordobés muy conocido, muy querido por mí, donde hace mención al barrio Alberdi, barrio que me trae tantos recuerdos de mi época de estudiante universitario. El tema es el siguiente. Barrio Alberdi, la noria, la barranca y el infiernillo, el historial de un chiquillo, si parece que fue ayer. Barrio que dejé en busca de otras quimeras, hoy te canto a mi manera porque de vos no me olvido, aunque mi rancho querido sea una humilde tapera. Barrio Alberdi, vos que sos de estudiantes y doctores, de serenatas y flores, de fiestas carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión que iba a la Plaza Colón para lucir cipollera. Barrio, cuando te canto se me hace que tengo un llanto muy dentro del corazón, que se agranda mi emoción con las viejas serenatas, con la lunita de plata que alumbra la juventud. Y mi madre, y mi madre en la quietud de la noche elevará una plegaria cuando escuche mi guitarra allá en la calle. ¡Chobó! Bueno, mi nombre es Manilena Gentili, he sido invitada para estas propuestas, y bueno, en realidad espero que les guste, yo siempre digo que escribir es parte de una manera de expresar mis sentimientos, y bueno, y como también alguna vez leí, que de alguna manera escribir es de ajarse el peso de la mochila. Bueno, voy a dar dos relatos, uno un poco más largo, otro un poquito más corto. Espero que les guste. Hoy es un día muy sensible y me pregunto si quisiera ser invierno para sentir que me abrazo por dentro, queriendo saber quién soy. O si quiero ser primavera para establecer en libertad, sin miedo, al igual que la flor surge confiada. Tal vez quiera ser otoño, paciente, donde todo lo viejo se desprende y deja su cicatriz con la firme convicción de la renovación. O quizás quiera ser verano, escuchando las chicharras y contemplando el cielo en sus noches estrelladas. ¿Será que la respuesta está en atravesar todas las estaciones, con confianza, atenta, sintiendo que cada cambio es una apertura, una posibilidad que se abre para el descubrimiento de mis sá. Y ahí va otro relato un poquito más cortito. Como el agua del río, mis lágrimas te buscarán hasta encontrarse con la majestuosidad del océano, donde la transparencia de tu mirada me lleve hasta la profundidad de los recuerdos. Allí, justo, no habrá oscuridad, solo el oleaje igualmente de tu abrazo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Díaz, soy de Córdoba Capital, invitado por uno de los que integran el Café Literario El Altillo a participar en El Altillo, la voz del café en una radio local de Honcátigo. Voy a leer dos micros sin título. Inquieto, camino al borde del abismo, despliego mis alas brazos para no caer. Me mantengo firme, pienso en las veces que mi padre me hizo una caricia. Me estiró su mano para evitar que el vacío me cegara por completo. Fue un error haber usado ese día las zapatillas con solas gastadas por el sol del norte. Recuerdo tanto a mi abuela ahora. Ella solía decir que la muerte solo tiene pasaje de ida, pero que también hay dos caminos para evadirla. Que era nuestra decisión tomar la escalera hacia arriba o hacia abajo. Resbalé y el miedo, la adrenalina y el grito me despertaron de ese sueño recurrente que parece no encontrar su rumbo. Dos. Escucho caer la lluvia como si fueran cientos de pasos correteando por mi cabeza y mi cuarto. En mi estómago, las mariposas se alborotan y me bambolean de aquí hacia allá. Como la puerta va y vende casa que cruza mi madre cuando nos deja la comida en la mesa. Ahí ya, se sienta en la cabecera bajo la sombra de mi padre. El aire se corta bajo la línea blanca de mi nariz tiñéndolo todo de negro. Mi cabeza cae hacia atrás, las mariposas salen por mi boca, veo hormigas subiendo por mis brazos, una vez más escucho la lluvia caer y los cientos de pasos correteando hacia el teléfono. Muchas gracias y buenas noches. Hola, buenas tardes. Soy Graciela Bolletti Caparrós de Berrotarán, resido en Los Cóndores y es aquí donde he trabajado durante muchos años en la biblioteca, coordinando el café literario Ecos de mi Pueblo, asistiendo a los talleres literarios que en ellas se dictaban, más la organización de distintas ferias del libro que han salido desde la municipalidad. Atendiendo la invitación de Rubén, del grupo literario La Altillo de Honcativo, es que estoy aquí presente para dejarles un poema el cual será transmitido o escuchado en la radio centro de esa ciudad. El poema se titula Eclipsada. Solo esas flores coronadas salvan tu mirada. Por el cauce de tu rostro se desliza el agua estelar con rímel transparente. Solo en los párpados caídos en ese revés habita la esperanza. Solo los ojos eclipsados con la última luna de ausencia proyectan la luz. Solo esas flores, extendidas en cascada de pétalos, colorean tu semblante adormecido. Y por el acantilado de los pómulos una ola de miedos se suicida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Maciel. Soy de Resistencia Chaco. Soy parte de un grupo literario Literario de los Infames. Y este video es para Rubén Capodacua y su grupo Laltillo para su programa de radio. Espero que les guste. El poema se titula Anda. Anda el pacto del silencio sosobrando palabras de duraznos, esas que arropan signos de ternura con sílabas de vida enlutada. Anda el otoño imaginando el cataclismo del amarillo en las miradas. Anda la casa respirando la brisa de las cosas mínimas. Y la lejanía evoca el eco del perfume. Instalando la muralla de los sueños, la sombra de los dolores en la piel. Anda uno absecado entre las cosas, disuelto en un paisaje de cometas, a medio camino de las diamelas de la vida, amurallado en alguna soledad tutelar. Anda uno buscando ese universo para crucificarse. Hola, buenos días. Soy Mari Quinteros, nacida y residente en la ciudad de Villa Carlos Paz, integrante y comunicadora en el espacio cultural de la magia de la palabra. Voy a leerles un poema que se llama Mujeres. Es para mí y para todas las mujeres que están cerca mío. Sucede por la noche, se quitan el maquillaje, abren esa puerta tan íntima y que les pertenece, espían dentro suyo, por cada poro, descubren miserias, se aconhojan con sus penas, intentan desatar esos nudos que las inmoviliza, para luego soltar la congoja y darle lugar a la inocencia. Es el sueño la zona donde abrevan. Ahí no hay exigencia, ni apuro, ni cansancio. No hay terreno para dudas. Ahí pueden mostrarse tal cual son, vulnerables, no todopoderosas. Nada más lindo que entregarse desnudas a sus carestías, porque al final y al cabo es de noche y lo que necesitan es un soplo que despeje sus miedos y logran redimirse. Muchas gracias. Gracias.